El señor mayor, intendente, público en general, vamos a ver este pequeño informe que se ha hecho sobre lo que ha sido la vida y obra del intendente Bejarano. El 19 de febrero de 2014, el patrullero de la policía Edison Ariel Acosta fue asesinado en el barrio La Paz de Bosa por delincuentes comunes quienes le dispararon tras forcejear y robarle el celular. Este ha sido solo uno de los más de 200 casos de asesinatos que este curtido investigador en criminalística ha resuelto con éxito y ha puesto tras las arrejas a los responsables. Él tiene derecho a guardarse todo lo que diga manifieste para ser utilizado en su contra. Tenemos aquí testigos presenciales de los hechos. Se trata del intendente Manuel Sadi Bejarano Torres, 20 años de experiencia en la seccional de inteligencia judicial Sijin, y su agudo olfato lo hacen el mejor investigador de homicidios y el líder más destacado de esta unidad policial. Pienso y creo que nosotros somos mandados de Dios para hacer justicia, para calmar ese dolor de las víctimas. Entonces creo que esto tiene que sentir una pasión, que le guste hacer las cosas, que le nazca investigar, que sea inquieto, que lo mínimo vea que puede ser un elemento probatorio para llevar al victimario ante un estrado. A mis superiores, cuando ellos me preguntan si el caso se puede resolver o no, siempre utilizo el lema del sagrado ejército, que dice en fe en la causa. Para mí creo que es la existencia, es querer hacer las cosas, no darse uno por vencido. El reconocimiento a su talento y pericia viene de sus compañeros. Muchas palabras para definirlo, entrega, profesionalismo, berraquera, sinceridad, no le temblaba la voz para hablarle ni a un subalterno ni a un superior. Y eso es muy importante en la vida de un ser humano. El Intendente Manuel Sadi Bejarano es el más veterano de los investigadores de la Seccional de Investigación Criminal Bogotá, experiencia que la SEGINA ha sabido utilizar en provecho de las nuevas generaciones de investigadores de homicidios. Lo que yo he aprendido del Intendente Jefe es como el empeño, como el seguir adelante. En muchos casos de homicidio, en la jurisdicción de aquí de la Metropolitana de Bogotá, se presentan muchos obstáculos, muchos problemas. Él nos guía, nos empuja a seguir adelante a pesar de esos problemas, esos inconvenientes, para poder esclarecer los hechos que son los que nos tiene aquí en la institución. Mi Intendente Jefe Bejarano es el jefe de un grupo de homicidios, que maneja homicidios especiales aquí en la jurisdicción de Bogotá. Él es el encargado de tomar las patrullas investigativas, guiarlas. Él es el encargado de coordinar y revisar los procesos que nosotros adelantamos en el momento. La constancia y habilidad para resolver los más complejos casos son sus principales virtudes, pero el principal reconocimiento lo recibe de ellas. Primero que todo, yo tengo que decir que él, una vez entra a la casa, deja de ser el policía, el investigador, y se convierte en el papá amoroso, en el esposo tierno, la persona que está siempre pendiente de nosotros, que tiene siempre una palabra de aliento, un abrazo, que sabe qué necesitamos, qué nos hace falta. Yo creo que eso es en sí lo más importante de él, su alegría, que siempre está alegre, siempre está pensando en el futuro, qué hacemos, qué nos falta, qué tenemos pendiente. Yo creo que eso es lo más importante de él en cuanto a su vida personal, en familia. Si quisiera retirarse de su ejercicio policial, lo podría hacer porque ya cumplió el tiempo de servicio establecido por la institución, pero no lo ha hecho porque todos los días lo mueve la pasión por hacer justicia, atrapando los homicidas más peligrosos de la capital del país. Mientras que llega ese día, lo seguiremos viendo con su maletín y la agenda bajo el brazo, y como él lo afirma, llevando en alto la bandera de su institución. De verdad que este intendente es muy bueno, pues, y dan fe usted mismo allá, sus compañeros, los jóvenes que vienen en las nuevas promociones de investigadores. Pero hablemos de qué porcentaje de homicidios mayor se resuelve favorablemente, asumiendo que nunca ningún país del mundo tiene el 100% de éxito, ni siquiera el 50, pero que tampoco hay 0% de impunidad. ¿Qué tanto? ¿Cómo se mueven ustedes en esa variable? Sí, señor. Nosotros, bueno, se ha venido teniendo un incremento de la efectividad en materia de casos resueltos aquí en la metropolitana de Bogotá, en donde antes se manejaba por debajo del 20% y ahorita nos hemos acercado mucho al 30% de casos resueltos frente al total. Es muy por encima de la media mundial, ¿no? Sí, pues estamos muy bien. Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos con la entrega de esta noche. Los héroes, uno de ellos, un intendente y su comandante.